22 de enero Deja de ir en punto muerto. Mete la marcha y haz algo con tu vida. Hay muchas rutas que explorar, así que ¿por qué no explorarlas? Nunca temas adentrarte en lo desconocido, en lo nuevo. Hazlo sin temor, siempre esperando lo mejor al dar ese paso. La vida es muy emocionante y está llena de interés, pero debes estar dispuesta a ampliar el campo de tus movimientos, en lo nuevo, con absoluta fe y confianza. Déjame ser tu constante guía y compañero. Hay tantas cosas esperando ser reveladas cuando estés preparada. Debes estar equipada de un modo adecuado para esta vida de aventura. Tienes que aprender lecciones vitalmente importantes, antes de aventurarte más adentro. Tienes que aprender las lecciones fundamentales de la obediencia y la disciplina. Por esa razón, has de ser puesta a prueba y sometida a examen. No te impacientes cuando tengas que atravesar esas pruebas y adversidades, sino agradece que hayas sido escogida para seguir este camino espiritual. La stomach es tan fácil en la cocina espiritual. Tienes queside